Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos. Estamos yendo a buscar zankawi al cerro de Cuchicuchi. Una fruta muy deliciosa, por eso te pido que nos acompañes en este video. Sí, así es, estamos en tiempo de cosecha del zankawi. Un fruto andino de grandes propiedades para el organismo. Un fruto andino de grandes propiedades para el organismo. Un fruto andino de grandes propiedades para el organismo. Bueno, te cuento que el zankawi es una fruta muy similar o parecida en sabor a lo que es el kiwi. El zankawi también es conocido en otros lugares como zankayo o zanki. Bueno, por aquí en Oruro la planta del zankawi se lo conoce como achacana. Además, el zankawi es un fruto antioxidante con grandes cantidades de calcio y fósforo. Y muy rico en vitaminas C y potasio. El zankawi también previene enfermedades respiratorias. Y por último, esta planta pertenece a la familia de los cactus. Bueno amigos, si alguna vez han comido o probado esta fruta del zankawi, comparte y comenta. Y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Chau!